Gracias, muy buena presentación del Ministro de Economía. Un saludo a todos los presentes, a los miembros del Gabinete Ministerial, que demuestra el compromiso, no del Presidente, no del Ministerio de Economía y Finanzas, sino del Gobierno en este Plan de Competitividad y Plan Nacional de Infraestructura. También saludo a los representantes del sector privado, de los gobiernos regionales, locales, que están presentes, porque la implementación de las medidas que se requieren necesitan del compromiso y participación de todos, como los grandes retos que nos hemos puesto en el Perú y los cuales hemos salido de manera satisfactoria, son cuando nos hemos unido, cuando todos juntos, con un objetivo, hemos trabajado para lograrlo y luego hemos demostrado de lo que somos capaces los peruanos. Y por ello, tengo gran satisfacción de presentar como parte de esta mejora en la competitividad que requiere nuestro país, el Plan Nacional de Infraestructura. Complementando la introducción del Ministro de Economía, decirles que este listado de 52 proyectos no son todos los que requiere el Perú. O sea, es un esfuerzo de priorización en un trabajo dinámico, porque uno podría observar después de ver el listado, oye, pero falta tal proyecto. Se incorporará en la medida que se justifique y se requiera. Este proyecto, este plan, va a comenzar a dar frutos en el corto plazo. No estamos hablando de un plan a realizarse en los próximos 20 años. Luego vamos a ver un cronograma para que vean lo pronto que estos proyectos van a estar listos y ese es parte del esfuerzo que ha hecho el equipo que ha trabajado comprometiendo a los sectores y comprometiendo también al sector privado. Decirles también que este es un plan que está directamente relacionado a la productividad, porque en el listado de proyectos no se van a ver obras que son sumamente importantes y que estamos desarrollándolas con toda la prioridad, como por ejemplo las obras de infraestructura en salud y educación, o sea, los hospitales, que estamos haciendo un seguimiento para que los que están en construcción y que los que son necesarios terminen dentro de los plazos y se pongan en servicio para la mejora del servicio de salud. Las instituciones educativas también están trabajando, pero eso es una infraestructura social que seguramente lo complementaremos después con una futura exposición. Ahora está relacionado a la competitividad y a la productividad, porque estamos en un mundo globalizado, cada vez más conectado y más competitivo. Una muestra de ello es, por ejemplo, los recientes Juegos Panamericanos, donde 41 países de América han venido a competir para demostrar quién es el mejor en cada una de las disciplinas. Y hemos visto que el Perú ha tenido una excelente participación, si comparamos con los resultados de anteriores eventos panamericanos. En esta competencia, en los panamericanos, hemos alcanzado 12 medallas de oro, que son más de las que sumamos en todas las participaciones anteriores, lo que demuestra que el espíritu de competencia ha ido en alza en el sector deporte. Pero eso tiene que reflejarse en todos los sectores. Y se habla mucho del legado de los panamericanos. Y está referido a la infraestructura, porque si tenemos mejor infraestructura, vamos a tener mejores posibilidades de mejorar nuestra competencia. Y así como lo tenemos claramente identificado por este ejemplo que todos hemos observado de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, ese ejemplo se puede trasladar a todos los sectores de la economía, a la agricultura, al transporte, a la acuicultura, al tema forestal. Pero para que desarrollen todos esos sectores necesitamos infraestructura básica, que es la que estamos planteando acá. Porque ahora existe competencia en un cambio de conceptos que varía rápidamente. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo se hablaba que de Lima para el sur del Perú se debía sembrar, por ejemplo, uva. Que el norte no se podría sembrar uva. Era un concepto que aceptado por todos hace 10 años. Y ahora la producción de uva de Piura está alcanzando y seguramente podrá superar a la producción de uva de Ica. La región que por excelencia era la región que cultivaba uva. Pero esa es la competencia, fruto de la investigación, de la innovación. Pero así como competimos al interior del país, la competencia más dura es con otros países. La palta peruana ha tenido un incremento de la producción notable. Pero tenemos que competir con la palta mexicana. Y entonces ahí es como logramos ventajas competitivas para colocar nuestro producto en los mercados de consumo. Pero para eso necesitamos la carretera, el puerto, el aeropuerto, los servicios. Es lo que requerimos. Entonces, ese es el concepto. Si queremos mejorar la competitividad para lograr el desarrollo sostenible del país, tenemos que mejorar la productividad. Y no hay otra forma de mejorar productividad si es que no mejoramos la infraestructura directamente relacionada. Entonces, por eso es lo importante. Son 52 proyectos que están distribuidos en todas las regiones del Perú. Pero no es el proyecto de tal región, porque son proyectos que trascienden los límites regionales. Son proyectos macro-regionales en su mayoría. Y entonces, se ha trabajado, como bien lo ha dicho el ministro, en un esfuerzo que viene desde agosto, septiembre del año pasado, pero que comenzó a trabajar con un cronograma a partir de enero de este año. En siete meses, el compromiso que asumimos en un consejo de ministros era que necesitábamos este Plan Nacional de Infraestructura para el 28 de julio de este año. Y hemos llegado en esa fecha. Lo hemos publicado a través de un decreto supremo y ahora estamos en la etapa de implementación. Para ello, se ha tenido apoyo de Reino Unido, del BID, de todo lo que significa los sectores agrupados en el Consejo de Ministros y obviamente con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero para ello, no es que se haya hecho un trabajo de un sector teórico. Se ha convocado al sector público, al sector privado y a multilaterales para después de 163 reuniones llegar a este documento, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. 163 reuniones en las cuales han participado más de 350 actores. Esto es lo que significa. Entonces, este no es un trabajo teórico de buscar una cantidad de proyectos y ordenarlos en un listado. Es mucho más que ello. Es un trabajo esforzado, pero que no es la última palabra. Este es el inicio. Y quizás lo que hay que destacar es que comparemos con el Plan Nacional de Infraestructura Anterior para ver cómo está. No se puede, porque no hay Plan de Infraestructura Anterior. Este es el primer esfuerzo que se hace como gobierno. No tenemos cómo compararlo. Es el primer esfuerzo que hace. Pero es un documento perfectible. No creemos que aquí está escrito en piedra y no se mueve. Seguramente en el proceso se va a encontrar que se puede mejorar en diversos aspectos. Y los aceptamos. O sea, se pone en consideración de todos los sectores, porque como ha dicho Carlos Oliva, este es un documento que tiene dos características. Es multisectorial y es territorial. O sea, comprende todo el país y comprende todos los sectores. Pero como se ha abarcado mucho, puede ser que haya alguna omisión. Y si hay alguna omisión, no tenemos ningún reparo en aceptarlo e incluirlo. Porque de eso se trata, recibir los aportes. Esto es el inicio. Y entonces vamos a trabajarlo en un horizonte de corto plazo para dejar las bases y los cimientos del mediano y largo plazo. Que es la característica de trabajo de nuestro gobierno. Que no pensamos en resultados inmediatos. Como lo hemos hecho también en las reformas del sistema judicial, del sistema político. Es decir, ¿qué hacemos ahora para que el futuro sea mucho mejor que el presente? Y entonces los resultados que se den con esta reforma, con este plan de competitividad, con este plan nacional de infraestructura, no lo vamos a ver nosotros. No lo va a ver este gobierno. Pero vamos a sentar las bases y tenemos la plena seguridad que el gobierno que nos suceda lo va a coger y lo va a continuar. Quizás mejorar, pero lo va a continuar porque esa es la forma. Y entonces hemos hecho una distribución territorial de los proyectos. Porque uno podría decir, ¿y cómo nos ordenamos? Lo puedo ordenar por sectores. Sí, pero queremos que mantenga el concepto territorial y lo hemos hecho el esfuerzo para ordenarlo por territorio. Entonces los 52 proyectos los hemos distribuido en seis zonas. El norte en dos zonas. Lo más al norte. Y cuando hablamos norte no es costa norte. Estamos hablando del norte, Tumbes y Piura, Amazonas y Cajamarca y San Martín y Loreto. Es decir, agarra la flanja norte transversal de costa, sierra y selva. Y ahí vemos los proyectos que se han dividido en esta primera zona. Luego está la zona norte media, inmediatamente inferior. Luego zona centro, Lima y luego sur y sur extremo, ya en la frontera con Chile, con Bolivia. Y entonces ahí vemos algunos de los proyectos. Todos van a tener este documento y van a ver en el mismo los 52 proyectos. Pero vamos a hacer la descripción rápida de los diversos proyectos que están ahí incluidos. Y podemos ver que en energía, Tumbes y Piura ha tenido un crecimiento económico muy rápido en los últimos años. Y ahora un limitante es la falta de energía. O sea, hay inversiones importantes, pero hay una limitación en energía. Entonces lo que tenemos que hacer felizmente, que no es el caso, es que no es que hay un déficit de energía. El Perú tiene ahorita incluso una sobreoferta de energía, pero lo que falta es que esa energía llegue a quien la necesita. Y entonces a través de las líneas de transmisión que van hasta Pariñas, Tumbes, Piura, Nueva Frontera, hay todo un sistema de distribución de las redes principales de alta para llevar a las zonas de consumo. Entonces eso es básico y fundamental. Si queremos que el privado siga trabajando los proyectos de langostinos, los proyectos de ampliación de frontera agrícola para la exportación, tenemos que darle más energía y eso es fundamental. Tenemos también que ir de la mano con el saneamiento. Un gran problema que tiene el norte es la falta de un saneamiento adecuado. O sea, no podemos pensar en exportación si no tenemos una buena disposición de residuos sólidos. Y Tumbes y Piura tienen una gran deficiencia en ello. Entonces tenemos que, de la mano, con darle más energía, tenemos que lograr todos los proyectos de residuos sólidos en la zona de Tumbes, en la zona de Bayóvar, que requieren urgente una intervención de ese tipo. Por ejemplo, carreteras. Nosotros, con el Ministerio de Transportes, hemos trabajado pro-región. Pro-región es un proyecto bastante ambicioso que consiste en articular las redes principales nacionales. Tenemos la gran Panamericana que va desde Tumbes hasta Tangna, desde la frontera con Ecuador, la frontera con Chile, la longitudinal de la sierra, la marginal de la selva, y con las transversales que tenemos como parte de la red nacional, con las redes departamentales, que son responsabilidad de los gobiernos regionales, pero que están avanzando a un paso muy lento. Entonces, se ha trabajado, ya tenemos el proyecto listo, y estamos comenzando a implementar el proyecto pro-región, que consiste en pavimentar 15.000 kilómetros de carretera, que una, las carreteras nacionales, con los centros productivos, las zonas de turismo, a través de corredores. Y hemos determinado 42 corredores que están distribuidos en todas las macro-regiones. Tenemos que hacer en la macro-región norte lo que corresponde de estas carreteras de pro-región, pero tenemos que la Panamericana terminarla, en doble vía, en doble calzada, a través de toda la autopista del Sol, como se viene haciendo. Tenemos que definitivamente mejorar los puertos, el puerto de Paita, pero como estamos haciendo un desarrollo transversal, tenemos que lograr conectar la selva con la costa. Para ello, es a través de un sistema de transporte multimodal, en una primera etapa de corto y mediano plazo. Pero la gran expectativa de Loreto es conectarse con el puerto de Paita, es decir, Iquitos con Paita, a través de una carretera, o sea, una conectividad terrestre. Está en estudio el gobierno regional de Loreto, con el apoyo y asistencia del Ministerio de Transporte, está trabajando este proyecto. No está incluido, porque recién está todavía en la parte previa de preinversión, pero cuando ya tenga consistencia, tendrá que ser un proyecto adicional del Plan Nacional de Infraestructura. Por el momento, la conectividad está para ir del puerto de Paita, llegar hasta Bagua, de Bagua a Saramiriza, y ahí comenzar la hidrovía, que también ya está en trabajo. La hidrovía consiste en que son las carreteras en los ríos, de Ucayali, Guayaga, Marañón, y todos se juntan y forman el Amazonas. Todo eso como parte de la conectividad de puertos e hidrovías. En aeropuertos tenemos que ampliar el aeropuerto de Piura, tenemos que trabajar también los aeropuertos de Yurimaguas, de Rioja, de Chachapoyas. El fin de semana he estado en Amazonas y realmente se ha multiplicado por seis en los últimos dos años la cantidad de turistas que van a Amazonas para ver Cuela, Leimebamba, y tienen que irse a Cajamarca para ir a Amazonas. Es fundamental. Está incluido toda esa red de aeropuertos que se requiere. Y luego en telecomunicaciones es fundamental la banda ancha, que estamos en este sector trabajando en Piura y en Amazonas, complementando la banda ancha que ya hay en servicio en varias regiones, tenemos que complementar en las que faltan. Esa es la zona norte, con los proyectos que estamos ahí viendo. Luego, zona norte 2. Entonces, bajamos un poquito hacia el centro del Perú y entonces ahí incluye los proyectos de Lambayeque, La Libertad, Ancas, Cajamarca, Huánuco, Ucayali. Es decir, una franja transversal. Y ahí también tenemos proyectos en agricultura. Es fundamental llevar adelante la tercera etapa del proyecto Chaimochi. Es fundamental. Está entrampado, hay un problema, pero está como uno de los proyectos prioritarios dentro de los 52 para llegar adelante. Tenemos que en energía, tenemos la línea de transmisión de Tingo María a Huaitía. Tenemos también desde Carabahillo, Chimbote, Trujillo, también otra línea de transmisión. Conforme va creciendo la economía, hay mayor demanda de energía eléctrica. Y las líneas de transmisión, que eran suficientes en una época, requieren ser complementadas con nuevas líneas. Y eso es permanente, este trabajo, para llevar más y mejor energía. Tenemos igual, un gran problema que tenemos es el saneamiento básico. Entonces, aquí con cada municipio estamos trabajando a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los proyectos pequeños de saneamiento. Aquí estamos viendo los grandes proyectos. Estamos viendo, por ejemplo, Pucallpa. Pucallpa, como capital de Ucayali, tiene un gran potencial de desarrollo y tiene un problema que debe ser considerado como un proyecto de los 52 para atender las necesidades de saneamiento básico, agua, desagüe y tratamiento de residuos sólidos. Es fundamental. Las carreteras, igual, seguimos viniendo desde la frontera norte con la carretera, la autopista del Sol, llegando hasta Trujillo, para luego llegar hasta Chimbote, la longitudinal de la sierra, el tramo 2, la que conecta precisamente Cajamarca con Trujillo. Tenemos, seguimos, así como baja la Panamericana y la Panamericana requiere ya doble calzada, la longitudinal de la sierra requiere pavimentado, que está en muchos tramos en condiciones solamente de afirmado. Seguimos trabajando, es la red vial 4, tenemos que hacer más vías transversales que conecten la costa con la sierra y luego la selva. Tenemos aquí el tramo de la carretera que parte de Chimbote de Casma y que llega hasta Tingo María, pasando la sierra y llegando hasta la selva. Tenemos en puertos el terminal portuario de Salaberri, que ya está dando sus... Cuando se dio la concesión, había mucho escepticismo de que iba a dar servicio para la agroexportación, que no era un puerto para contenedores y ahora ya pueden ver los propios agroexportadores, que a pesar que todavía la inversión no está dada en su real magnitud, ya está dando, siendo una ventaja a los exportadores. Se tiene que concluir el terminal portuario de Salaberri. Tenemos, obviamente, el tramo de la hidrovía que parte Pucalpa, recorriendo todo el Ucayali hasta su encuentro con el Amazonas. Aeropuertos, también igual. Hay todo un paquete de aeropuertos, el aeropuerto de Chimbote, el aeropuerto de Tingo María, Huánuco requiere un aeropuerto que debe ser intervenido, tiene muchas limitaciones, aviones pequeños pueden llegar a Huánuco, todo ello está también considerado. Y también en telecomunicaciones vemos la banda ancha en Cajamarca y en la región La Libertad. Seguimos bajando y estamos ahora en la zona centro, Lima, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali. También transversal, costa, sierra y selva, el centro del Perú. Ahí tenemos proyectos de energía. Hay un proyecto, siete regiones, que incluye las regiones de masificación del uso del gas de camisea a través de un proyecto que va a integrar Ucayali, Ayacucho, Huancabelica, Apurímac, Cusco y Puno. Son siete regiones que van a ser incluidas. Aquí vemos específicamente Ucayali. Tenemos también en energía que hacer una nueva línea desde Mantaro hasta Carapongo. En saneamiento hay que trabajar las obras de cabecera en el río Rima. O sea, Lima es la ciudad de mayor población y requiere también el financiamiento de su recurso hídrico, es fundamental y tenemos que hacer las obras de cabecera. Carreteras, se tiene que intervenir la carretera central, pero hay dos carreteras que son sumamente importantes para que descongestione la carretera central. Una es la que viene de Huánuco, va a Ambo, Ollón y sale a Guarmey. Y la otra carretera que viene también desde Huánuco, van a Cerro de Pasco, Unis, Guayay y sale a Canta. Si estas carreteras que se están trabajando y le sumamos a la otra carretera que va desde Huánuco, la Unión, Guayanca y de Guayanca sale a Barranca. Si tenemos esas tres carreteras, entonces toda la selva central a norte pueden salir por esas carreteras y entonces la carretera central solamente tendría la competencia del traslado de pasajeros y carga ya de Junín y las regiones centro, centro-sur. Ferrocarriles, está el ferrocarril Huancayo-Huancabelica, también en proceso de adjudicación para su mejora correspondiente. En puertos tenemos, hay una iniciativa privada muy importante que es el puerto de Chancay. Hay una intención de inversión muy importante, bastante grande que podría ser complementario el puerto de Chancay al puerto del Callao, a pesar que el puerto de Callao también va a ser intervenido ampliando el mismo. En aeropuertos, obviamente, además tenemos el aeropuerto de Jauja, está en el tercer grupo de aeropuertos y en telecomunicaciones también la banda ancha de Lima. Y se ha querido también, para mostrar obras de este Plan Nacional de Infraestructura, solamente Lima. Lima, por su magnitud, requiere un análisis individual y particular. Y por eso tenemos que todo el sistema de mejora de abastecimiento de agua potable en la zona norte de Lima, desde Río Rima, para que vaya por Nebería, Jicamarca y que llegue una red hasta Coma, afianzando todo el sistema. Igual hacia el sur, hay que ampliar, petar la chira con el emisor submarino, ese también es fundamental, no solamente el agua, sino tratamiento de aguas residuales. En carreteras, dentro de Lima, como se está ampliando el aeropuerto Jorge Chávez, para una salida alterna, no usando solamente la avenida Fossett, se tiene que ver a través de la avenida Santa Rosa, y para ello se requiere un puente sobre Río Rima, a la altura del puente Santa Rosa, para que llegue hasta la Costa Verde, ¿no? Y pueda estar unida a Costa Verde desde Chorrillos hasta la punta del Callao, y para eso se requiere el puente Santa Rosa. También es fundamental el anillo viar periférico norte, que desde la carretera central pueda ir por todos los distritos para llegar hasta la zona del Callao, para que los camiones que vienen con carga de la carretera central con rumbo al puerto del Callao no tengan que atravesar todo Lima, sino el anillo viar periférico, que también es una iniciativa privada, que es parte de los proyectos de infraestructura. Se tiene que ampliar el terminal norte multipropósito del Callao, el terminal de contenedores, se tiene que trabajar el antepuerto del Callao, actualmente los camiones que llegan al Callao con carga tienen que esperar más de 14 horas para ser atendidos, y hay un plan para reducir esa espera de 14 horas a sólo dos horas. Es fundamental si queremos mejorar la competitividad. En el transporte urbano está avanzándose la línea 2 del metro, que viene desde Ate hasta el Callao, con un ramal hacia el aeropuerto. El cronograma para la culminación de todo este proyecto va hasta el año 2022. Esperemos, está haciendo el Ministerio de Transporte un seguimiento de detalle para que ya no tenga más postergaciones ni ampliaciones de plazo, y que el 2022, esa importante obra de transporte urbano, esté concluido. Y luego también está trabajándose perpendicular a ello, a la línea 2, la línea 3 del metro. Obviamente el aeropuerto Jorge Chávez ya está en manos del concesionario. Todo lo que es la responsabilidad del Estado a través del Ministerio, el terreno, las interferencias, todos han sido superados y ahora está en cronograma para poder ampliar, tanto con la construcción de una segunda pista, el nuevo terminal de pasajeros, para que tenga una posibilidad de crecimiento hasta 30 millones de pasajeros al año, el aeropuerto Jorge Chávez. Al sur hemos dividido en dos partes. Tenemos la zona sur 1, que va desde Ica, Huancabelica, Iacucho, Apurima, Cusco, hasta Madre de Dios, con obras referidas a agricultura. Tenemos en Ica, Ancascocha, tenemos en Energía también, todo aquí en esta zona sur está básicamente el proyecto de siete regiones para masificación del uso del gas. En carreteras tenemos la longitudinal de la sierra, el tramo 4, que comunica Huancabelica con Iacucho y con Abancay, pero además el acceso que va desde el desvío Pisco hasta Iacucho. Entonces va la longitudinal de la sierra, pero con una línea transversal que conecta esta longitudinal con la carretera Panamericana Sur. Se tiene también el puerto San Martín en Pisco, que se está trabajando para atender a toda la demanda de agroexportación de Ica. Si trabajamos Chancay, Salaberri en el norte, trabajamos el terminal portuario de San Martín en el sur, entonces también descongestionamos toda esta demanda, porque toda esta carga actualmente viene al Callao. Entonces con estos puertos va a ser una ayuda muy, muy grande, no solamente bajando los costos logísticos a los exportadores, sino también aliviando toda la demanda y la congestión que viene Lima al tener toda esa carga del centro, del norte, del sur al Callao, ya puede ser derivada a diferentes alternativas. Si vemos ya la última zona, es la zona 2 del sur, que comprende los cuatro departamentos de Arequipa, Moquegua, Puno y Tangna. En agricultura es fundamental dar todo el apoyo y soporte para la segunda etapa de MAGIS. Estamos trabajando muy estrechamente el sector en agricultura, de economía y finanzas, con Autodema, que es la unidad ejecutora del gobierno regional Arequipa para sacar el proyecto MAGIS-IGUAS, y también el proyecto Vila Vilani, que es un proyecto sumamente importante en Tangna, largamente esperado, ya se ha dado la transferencia, está aprobado y está en proceso de adjudicación. Tangna no tanto es importante como un proyecto agrícola, porque el área a cultivar en Vila Vilani no es muy extensa, pero sí es un proyecto agrícola doméstico, y Tangna sí tiene un gran problema de abastecimiento de agua potable, y por eso este proyecto Vila Vilani para Tangna es sumamente importante. En energía hemos visto también el proyecto Zangabán, la tercera etapa, es fundamental lograr la consolidación de la tercera etapa del proyecto Zangabán. Tenemos en carreteras las cuatro regiones, Arequipa, Moquegua, Puno y Tangna, tienen proyectos de integración a través de este proyecto pro-región, que es sumamente importante y que se lo ha articulado en una coordinación muy estrecha con los gobiernos regionales. O sea, ellos son los principales demandantes y defensores del proyecto pro-región, y nosotros lo hemos canalizado a través de esta estructura amplia, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Saneamiento. Ahí, si bien se necesita apoyar y fortalecer todo, hay que dar una especial atención a las 10 plantas de tratamiento de agua residual alrededor del lago Titicaca. Las 10 ciudades que rodean el lago Titicaca en el país, de las cuales las más importantes por población son Juliaca y Puno, botan los desagües directamente al lago. Esto ya se va a cambiar, ya se ha adjudicado el proyecto y se empieza a la construcción, operación y mantenimiento de todo un sistema de tratamiento de las aguas residuales de Puno que afectan el lago Titicaca, pero a la par de ello van también los proyectos de agua potable en Puno y Juliaca principalmente. Aeropuertos en Hilo. Hilo está considerado dentro del tercer paquete de aeropuertos. Y decirles de que, ¿cuánto cuestan estos proyectos? Porque es bonito nombrarlos, decirlos, todo, pero ¿y de dónde sale el presupuesto? Casi 100 mil millones, 99 mil millones, de los cuales hay una distribución en APP, tenemos 29 proyectos, 18 autofinanciados y 11 cofinanciados, como obra pública 17, proyectos en activos 6, y ahí está la distribución. Están dentro del plan multianual de inversión, o sea, está asegurado el financiamiento, o sea, hay una seguridad de que no es un listado de proyectos de buena intención, o sea, hay la seguridad y convicción de que se van a hacer. ¿Y en qué plazo? Ahí están. Ahora, tenemos que de los 52 proyectos, 24 están en proceso ya de ejecución, ya están ejecutándose, pero son tan importantes que necesitan el seguimiento de todo el sistema para que se concluyan y no queden entrampados por un problema administrativo, legal, burocrático, hay que hacerle seguimiento. 25 que ya inició su proceso y que están prontos a entrar en la etapa de ejecución, y 3 que todavía están en formulación porque están en IDEA. Si se pueden dar cuenta, el 95% ya tienen claro una ruta que van a seguir entre ejecución y proceso. Los proyectos que están en ejecución tienen más o menos un proceso para culminación, un plazo de culminación que va entre 2 a 3 años, que ya los tenemos. Y los que están en proceso tienen máximo un plazo de 2 años para que comiencen la ejecución. Entonces, si sumamos, tenemos que de los 52 proyectos serán culminados dentro de los 2 a 3 años siguientes, 24. Y serán culminados entre los 5 y 6 años siguientes a partir de ahora, 25. Es decir, al año 2025 estará concluido el 95% de estos proyectos listados aquí en el Plan Nacional de Infraestructura. De aquí al 2025 no estamos hablando de largo plazo, estamos hablando del corto plazo, pero los efectos van a ser para el mediano y largo plazo. Lo que va a significar la mejora de la productividad y competitividad del desarrollo de estos proyectos va a ser muy sensible en los efectos positivos que van a tener en la economía y por ende van a generar también beneficios sociales. La construcción de estos proyectos tiene un doble beneficio social. Durante la construcción del proyecto, la generación de fuentes de trabajo y cuando se culmine va a permitir una mayor productividad agrícola, mejores corredores hacia zonas turísticas, mejora la accesibilidad para los profesores, para los médicos que tienen que, ahora muchas dificultades para llegar a los centros urbanos o rurales donde tienen que brindar servicio. Entonces el efecto social es muy grande. Entonces es sumamente importante llevar adelante y manifestar que este plan de infraestructura no es solamente pensando en el plazo de este gobierno. Este plan de infraestructura trasciende ello. Y presentarlos aquí y complementar las presentaciones hechas por los ministros sectoriales, por el ministro de Economía, por el primer ministro y el propio presidente de la República es la demostración más clara de este gobierno en una reafirmación de la confianza en el futuro del país. Una reafirmación de que es posible derrotar la pobreza. Con estas herramientas y con el trabajo de todos los peruanos tenemos el convencimiento que el desarrollo del Perú es factible y que trabajando juntos con ideas claras, con planes, con presupuestos, con cronogramas, pero lo más importante, con una buena institucionalidad y con honestidad y transparencia podemos forjar el Perú que todos queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.